que tus sueños sean olas que se van y ves todo que tiene una silla clave no si Más que agradecimiento, en realidad me emocionó la vocación de ayuda que tiene el señor Chacuán Aunque ya lo conocíamos aquí en el sector, cuando tuvimos problemas con una tinta de recreo que había Con el asunto de las antenas de celular y todas esas cosas Él siempre ha estado El que hace realmente, justifica su trabajo Así que más que agradecido, porque nuestro recurso nos ha alcanzado para decir hoy Muchas gracias